Esto es... ¡Pang Rock! ¡Pang Rock! La música esta es ¡Pang Rock! ¡Pang Rock! ¡Pang Rock! ¡Vamos con el amigo Rono! ¡Estoy filmando! ¡Vamos con el amigo Rono! ¡Un amigazo Rono acá! ¡Va a venir a ver a Arcon! ¡El 16 de junio! ¡Va a estar con Arcon, papá! ¡No lo vengo nomás! ¡Vamos con el amigo Rono! ¡Un amigazo Rono! ¡Otra vez! 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 ¡Kid, ya veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pretirte a trader! ¡ acontece con el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!